Por estos días se está llevando a cabo, se está... Por estos días está surgiendo una película en cartelera que se llama Lucy y que seguramente ustedes pueden ver en el video que está con un adicto, que es el cliente de esta película, que está realmente espectacular y vale la pena por mucho ver esa película. O sea, la verdad, mis respetos y mi criterio son para quien produjo esa película. Pero tocan dos temas, dos temas muy 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 puntuales, de los cuales he estado leyendo últimamente muchísimo en internet. Uno es el tiempo y otro el poder de la mente. ¿Por qué esos dos temas en particular toca esta película? ¿Y por qué son tan importantes estos dos temas? ¿Y por qué el tema de la película? Para mucha gente creíamos que esta película, si no está muy bien concentrada, en que al final de cuentas es una película de entretenimiento, nada más. Ya no es ninguna cosa de la cual uno se tenga que adentrar totalmente en las circunstancias de esta película. Como en algún momento algo llegó a suceder con la secuela esta de Matrix, de tal manera que inclusive hubo muchísimas tribus humanas en diferentes partes del mundo que surgieron gracias a Matrix, en donde muchísima gente quería salir de un mundo en donde no encajaba y para ello se sintieron totalmente identificados con la película de Matrix. Ahora, esta película de Lucid, pues pudiera tener más o menos las mismas connotaciones para otro grupo poblacional que todavía no entiende del todo la correlación entre religión, entre el poder de la mente, entre aquellas cosas que se nos han venido diciendo sobre si el tiempo realmente existe o no existe, entre el poder del corazón, el poder del amor, etcétera, 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 etcétera. Y pueden confundir muchísimo más a aquellas personas que no tienen esas neuronas bien colocadas dentro del cerebro para entender que simple y sencillamente esta película es esa, una película, punto, no es otra cosa. Yo les pido de favor que si lleguen a ver esta película la vean como una muestra más de cine y se acabó. Que no se dejen sugestionar, que no se dejen llevar por lo que menciona la película. Porque desgraciadamente muchísima gente cree que al ver una película les va a compoder totalmente la vida. Y no es así. Las historias son muy bonitas, son muy bellas, son muy lindas, pero desgraciadamente cada película tiene un contexto muy en particular. Y si en algún momento dado vemos el trasfondo de estas historias, nos podemos dar cuenta que o vienen historias refritas de atrás o en algún momento dado son historias que fueron escritas por los escritores, valga la redundancia, pero que de alguna manera, de alguna u otra manera, simple y sencillamente quieren dedicar algún tipo de información en particular que les asume o que les compete nada más a ellos o a los intereses de algún grupo en particular. Mucha gente piensa que en algún momento dado Matrix fue escrita por ciertas esferas que querían hacer a un lado a cierto grupo poblacional como entre comillas no llegaron a hacer al volver los tribus urbanas y sacarlos de la escena con la finalidad de que ya no siguieran estorbando a ciertos intereses geopolíticos de algunos países en particular. Lucy tiene este mismo tipo de detallitos muy metidos ahí y voy a parafrasear un poquito las palabras de un buen amigo mío que tengo en México sin ser exactamente coordinado con lo que él mencionó o mencionar exactamente lo que él dijo que la mente y el corazón son dos cosas totalmente diferentes y por más que las quedamos vinculadas a juntar, es muy difícil que así sea, el pensamiento y el alma son dos cosas totalmente diferentes por eso cuando llegamos a fallecido, el alma sigue existiendo y está científicamente comprobado que así es que nuestra alma pasa a otro estado, a otro estado totalmente diferente a lo que nosotros somos a otro plano existencial en otras palabras y nuestra mente como tal nuestro cerebro que es materia se queda aquí en este planeta y por eso lo pueden quemar, por eso lo pueden enterrar, por eso se puede descomponer y no pasa absolutamente nada pero nuestra alma, nuestra esencia en sí va a continuar todo el tiempo por eso les invito a que cuando vean esta película de Lucy, entiendan claramente que es simple y sencillamente una película y no solamente su cuestión, por favor se los pido y se los pido de muy buena manera les voy a dejar varios artículos aquí para que lo puedan ver, les voy a dejar el mismo canal de Facebook que habla específicamente del tema de esta película de Lucy a nivel bioenergético, a nivel metafísico y que menciona algo muy, muy, muy concreto en la de esta película que a mí me interesaría que lo le dieran ojalá tengan esa oportunidad de ver toda esa información que les dejo acá con la comodidad y que entiendan un poquito todo el contexto que está generando alrededor de la película de Lucy el tema del clima, que a mí me parece espectacular y que menciona en esa película que también les voy a dejar acá porque explican que en algún momento ahora el tiempo es totalmente subjetivo y les mencionan de una manera muy, 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 muy simple si yo les dijera a ustedes tú sabes que existen en este momento la estación de tren de Budapest, por ejemplo en una parte del mundo no sé dónde lo puedo decir exactamente en geografía no soy tan bueno como pudiera yo creer y les pido favor que me corrijan en la descripción de este video igual que tal estupidez que a veces menciono pero específicamente si yo les digo describenme ahorita cómo es la estación de Budapest del tren y nadie de ustedes me la va a poder describir al menos que les pague yo un tiquete aéreo viajen a Budapest y entonces estando en Budapest a través de alguna tabla a través de algún smartphone le tomen fotografías y me las manden a través de Facebook o a través de cualquier otro medio en otras palabras si yo les digo ven este momento la estación de Budapest no lo pueden hacer tienen que trasladarse no por eso la estación de Budapest deja de existir en este momento a futuro ustedes se la pueden ver pero en este momento en este preciso instante sigue existiendo esta estación del tren de Budapest donde quiera que se encuentre y para que ustedes la puedan ver y la puedan observar tienen que trasladarse en el tiempo y en la distancia para encontrarse con esa estación por eso el tiempo es totalmente subjetivo y lo mismo hacia atrás si ponemos otro tipo de ejemplos que en algún momento ya sería más complicado de explicar con un video tan corto como el que estoy enciendo en este momento y del cual no me quiero hablar más ¿vale? pero lo único que sí les pido es que como siempre se suscriban a este canal y compartan este video por lo menos a dos personas en sus redes sociales ¿cómo lo hacen? es muy fácil peguen el link de este video en su Facebook en su Twitter en su Pinterest y ríanse de mí lo que quieran créanmelo que para mí va a ser muy grato eso porque me están ayudando a mí y a mi hogar a que podamos tener un poquito de ingresos gracias a YouTube y gracias a estos videos que estoy haciendo con muchísimo corazón por ustedes y para ustedes ¿vale? les dejo todos los links en referencia a esta película de Lucy y todo lo que puede encontrar hasta el momento en que publique este video de YouTube que estoy seguro va a ser muy de su agrado vaya a ver chao me dio gusto veros y todo lo que puede encontrar